Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Pero no es justo que le interrumpa, si tenía el... la protección me estaba cubriendo Tampoco es justo que sean tan rápidos Vamos a empezar a atacarlos porque si no... Ok, Robert, tal vez no cuentes el cuento Tal vez no salgas vivo de esta Bien evadido, bien Ok Ahora puede ser que tenga una chance De ralentizarlos a todos Que son muy rápidos, igual No, no, no puedo, no llego Bueno, uso un debuff ¿Por qué me atacan a la que está por atacar? ¡No! ¡Ah! No se puede con esto Es muy lento su ataque Muy lento Vamos a tener que cambiarla Porque no me está sirviendo para nada Aunque Espero aprovechar y poner una protección a Robert Así que Vamos a ver No, lo vas a interrumpir, Robert ¡No! Ok, otra vez su... Buff de velocidad Maldición Ah, cubrite de vuelta No, no me hace riz para nada La paso cubriendo No, es que son rapidísimas Igual No, 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 no Robert, no estés cabizbajo Vamos Eh... Fuf Fuf, fuf, fuf Tiene un ataque rápido Ay, son súper rápidos Ay, Robert Ay, Robert Ah, a ver Claro, ahora Atacan a Robert Ay, ay A ver si me da tiempo ahora Vamos Nora Vamos Ok, una araña menos Pero es súper rápida esta araña Ok, se buffió Bien Vamos Bien, bien, bien Ahora sí Por lo menos serviste para algo, Nora Se me muere el ratón Eh, Nora Ataque Bien, bien, bien Ratón Mmm Te vas a ir Vamos a meter a Mmm Rubela ¿Por qué no? Porque siempre estamos peleando con Aurora Rubela Curar Deshacer mal Reanimar Este tiene que atacar antes Sí, súper rápido Rubela Súper rápido ¡Garras el de Aracnido! Ok Eh, vas a atacar No Vas a Ponerle Imparable A Rubela No A vos misma Sí Rubela te va a curar Eh Curar Bien Así sí Así Sí Y ahora sí podemos atacar No podemos ralentizar más todavía O podemos acelerarnos a nosotros Ah, podría acelerar a Rubela ¿Por qué no? Ya es rápida De por sí Vamos a hacer súper rápido Wow, su ataque también es súper rápido Ah, pero él solo... Ah, se curó Mal, 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 mal Vamos a apaciguar Y seguimos atacando con Rubela Muy bien, ahí vamos a meter varios ataques Los más que podamos Excelente Vamos a aumentar la velocidad de nadie Porque no me alcanza la magia Esta no recupera magia Así que Vamos a tener que usar un objeto Pociones Tónico de sanador Poción mágica 75% de puntos de magia Y Rubela va a atacar Mientras la ralentizamos Para que siga sin atacar Lo más que podamos Atacar Y Acelerarte A vos misma Oh, paralizar Rubela No Rubela Rubela es la que tiene para curar Ah, también el ratón tiene para curar Ah, debería haber metido A ver Robert Cierto que no tiene energía Robert Antídoto Bien Rubela Cúralo a Robert Ah, esto se trabaja en equipo En su máximo exponente Muy bien Ahora estás contento ratón Eh Mmm Si atacamos Quiero traer a esta Genta de vuelta Ah, pero con esta puedo Ralentizarlo Pero no puedo acelerar Por ejemplo A Rubela Uy, se aceleró de vuelta No lo puedo frenar Pero Ni en broma Vamos a tener que traer a Nora De nuevo Al menos me deja cambiar de personaje Y Eh Usar el turno Apaciguar Toma esa araña Saco muy poco No he probado con magia Ese es el tema Tal vez magia le saque más Eh Vamos a No sé Atacamos normal Rubela Vamos a cambiar Vamos a meter a Aurora Vamos a probar magia Ok Saca bastante más Obviamente Se sigue tirando buff de velocidad Vamos a ponerle Velocidad a Aurora Bueno Todos Mejor dicho A ver si llegamos Debería Bien Ahora lo vamos a interrumpir Pero bueno No es nada Ok Todos rápidos Bien Somos todos rápidos Los tres Ah Defensa Au Ok Aurora Voy a atacar Bien Contraataque Nada mal Nada mal Luz estelar Voy a tener que traer a Finn Porque es el que tiene magia A ver Finn Tenía un monzón Y rayos de nivel 2 Vamos Finn Confiamos en vos 128 128 Genial Defensa Defensa No sé si voy a llegar a atacarlo Estos son todos largos Estos son todos largos Así que te vas a defender Finn Llegó apenas Aurora Bien Si lo contra Si lo contra Si lo interrumpimos Solamente se da Buff de velocidad Así que No es tan grave Vamos a interrumpirlo No llego a interrumpirlo Ah Si lo interrumpimos Con Finn Claro No me di cuenta Está bastante larga La batalla Pero Estamos ganando Así que No pasa nada Por un momento Se puso complicado Con el puro de Robert Defendemos Defendemos Otra vez Lo debo Ralenticemos Un momento Ahora si Luce estelar Y Vamos con un ataque En el 2 Golpe de rayo Murió Si Excelente Uff Nivel 28 Con la aurora 31 Subió dos niveles Excelente Un nivel Un nivel Brillo de evadir Ok El corazón de Magna Late fuerte Espero que para siempre Ok Ya salimos Y todo Me faltó Explorar Me parece Gente Es de Volmus Atención Dentro de Magna Late un robusto Corazón Y he salvado Nuestra empresa La cámara está abierta Y ya no hay motivo De preocupación Princesa Llamadme Aurora Os lo ruego Gracias a vos Aurora Se acabó Nuestra penuria Ahora que Recuperamos Nuestro capital Nuestros negocios Se conocerán Por todas Las praderas De Lemuria Tu bondad Me inspira Que gesto Tan noble Aurora Yo también Te quiero Nora Robert Has estado Inmenso Te mereces Un ascenso Oh Margaret ¿Has oído eso? Margaret Tu sonrisa Es lo que impulsa El comercio Tu voz Es aguda Como las campanas Del mercado El tesoro Está a salvo Y Magna Se ha curado Por ti Todo lo daría Margaret Dime que serás mía Chan Yo Empresa Comercio Que afrenta Lo siento No estoy en venta Margaret Que desazón Ah Frienson Se me ha roto el corazón Menudo golpe Que corte Espero que esta tonada Te reconforte Ah La tonada De la Frienson Es para curar La Frienson Robert Tranquilo Todo va a estar bien Si 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 Ya lo veo Se está poniendo mejor Y Nicholas Está con cara De que no entiende nada Que bonita canción Pero no me quita Esta desazón Adios amigo Es hora de irse ya Los Volmus Os damos las gracias Y en deuda os quedaremos No se os olvidará Con Magna Bajo la ciudad De los Volmus Debes hablar Si el templo Quieres alcanzar Uy hola Nunca he visto nada igual Grandes orejas Perfumes que apestan Y ropas que parecen flores Empiezo a estornudar Si se me acercan mujeres Fin Y que es esa bebida tan rara Este del bosque de Matildis Bebe de una taza Menta Aurora ¿Os habéis dado cuenta? No No me di cuenta Ok Robert Vamos Ojalá el amor se controlase Como los mercados Soy consciente De que estos asuntos Son delicados Pero padre Solía Solía Aterrorizar A su banquero El señor Mostacho Sus inversiones Estaban a cero Cierto El mercado puede ser impredecible Es algo ilegible ¿Qué? Señor Mostacho ¿Ese era su nombre? No hables Si te presentan O si No hables Si te presentan O si parece Que va a cabrearse Su bigote Usa más cera Que las velas Su sombrero Al cabrearse Rodeaba Así que de esa manera Se le apodaba Ok Robert ¿Te vas a quedar? Bueno Tú te lo pierdes Nuestro super viaje La super aventura Uf Y bueno Vamos a tener que volver A entrar A magna Para cruzar Y llegar al templo Templo de las nubes Es templo 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 Wow ¿Por qué tengo tantas habilidades? Mapa Mar de Simbel No me aparece el templo Pero bueno Creo que se llamaba Templo de las nubes O algo así ¿Por qué tengo tantas habilidades? ¿Quién tiene habilidades? Ok Aurora tiene Ah Cierto que no me dejaron Usarlas Aurora Va a ir a Rayo de luz Nivel 2 Rubela Para que lo sé Para curar No es cierto Ah Tienen curar de nivel 2 Así que está bien Generalmente Al ser tan rápido En atacar No necesitaría Ponerla en defensa Casi nunca Casi casi nunca Porque puede atacar Muy rápido Así que ir por acá Tal vez no me sirva demasiado Por ahora Vamos a poner el punto de vida Fin Estamos yendo por acá Para llamar a Daniel 2 Nora Acelerar todos No acelerar de a 1 Nivel 2 Y Vamos a ir Por acá Y Robert Robert Nuestro amigo Frienzonado Vamos con la mejora de fuerza Ahí está Y tenía también Un Brillo Esto Brillo de evadir Evadir 8% 9% 4% 15 21 Wow Vamos a ponerla Fin Porque está muy bajo Pobrecito Ok Listo Vamos a seguir En el próximo episodio De Child of Light Espero que les haya gustado Recuerden que me pueden seguir En Facebook Y en Twitter Adiós Igniculus Adiós Aurora Y nos veremos en el siguiente episodio De Child of Light Hasta otra Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio